En mi cuarto, si son... Escuchas la radio, católica del Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Música Música Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en buena música Contentísimos de todo De poder decirles a ustedes Que podemos decirle a la Virgen María Ahora en este momento Decirle ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar De alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Suficiente oportunidades para decirle a la Virgen que nos dé la alegría de hijos de Dios Que podamos tener esa gracia especial de poder entender y comprender las maravillas de lo que Dios puede hacer A través de cuántas Ave Marías A ver cuántas Ave Marías De aquí hasta La Basílica ¿Cuántas? Bueno, muchas Ave Marías Que nos podemos decir Virgen Purísima y Castísima antes del parto Hacernos humildes Uy, eso sí es difícil, ¿no? Humildes A ver los colegas que nos cuesta la humildad Humildes Mansos Mansos Que tengamos esa capacidad de tener la oportunidad de pensar con el corazón y con la alegría de hijo de Dios Para dar una respuesta Una respuesta favorable Una respuesta para ver a los demás como superiores a nosotros Eso nos cuesta mucho Mansos A ver, Virgen Purísima y Castísima antes del parto Hacernos humildes Mansos Castos en pensamientos, palabras y obras Eso nos da a nosotros la gracia de poder entender, comprender las maravillas del Señor Y entonces así poder tener la capacidad de ser hijos de Dios Mansos Humildes Castos Castos La castidad que la Virgen puede enseñarnos Porque ella es maestra Sí, nos puede enseñar ¿Cómo nos puede enseñar? A saber controlar nuestros pensamientos Castos Castos, la castidad Esos chistes de vulgaridad no lo podemos recibir Esos, esas personas que nos hablan de cosas desagradables y con unas risas muy superiores Eso nos ayuda a nosotros a confundirlos Feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados Eso lo necesitamos nosotros entender y comprender Quiero escupar a la señora Isidra Hoy se presentó una emergencia de su De su Bueno De sus dolencias Y entonces ¿Qué podemos hacer nosotros? Estar en este momento En la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros Y por eso nosotros rogamos Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Así que Tenemos la oportunidad de estar con la Santísima Virgen en este momento Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes Porque estamos a una nota de voz de distancia Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano hasta el continente americano En cualquier parte donde te encuentres Te puedes comunicar con nosotros Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad lo hace posible Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado Bueno, hoy no está Isidra porque realmente vamos a disculparla Una emergencia de odontología Gracias por ese doctor Richard que le va a atender Pero le damos muchas gracias a Dios por la alegría de vivir la alegría de los hijos de Dios ¿Cómo podemos hacer? Mire, ustedes nos están viendo A ver, nos están viendo porque estamos en www.radionatividad.tv.com Sí señor, nos pueden ver Y entonces mire, cuántas Cuántas, no, a María podrán haber aquí ¿Ah? Cuántas, cuántas Por eso nosotros necesitamos Realmente decirle a la Virgen Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar A ver, con las manos Alcanzar Esto todo, todo esto tiene que estar en oración Si estás de rodillas Si estás en este momento Suplicándole al Señor Entonces sus manos también están en oración Alcanzar Gozar Gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué nosotros necesitamos eso? Porque necesitamos vivir la alegría diferente Una alegría diferente Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza Nuestro Señor quiere convertir nuestro corazón en un templo de alabanza Del que se eleve constantemente el incienso de la oración ¿El qué? El incienso de la oración Pero para que el templo Para esto tiene el templo que estar purificado Solo las almas puras pueden alcanzar la oración de adoración ¿Cómo puede usted tener la mente llena de gusanos, de basura, de cosas esas? Y no puede entrar en la dimensión de esa gracia que tú le has pedido A ver, usted en esa oración del rosario ¿Qué es lo que decimos en las últimas tres Ave Marías del rosario? ¿Qué le decimos al Señor? Virgen purísima y castiglísima antes del parto Hacernos humildes Humildes ¿Sí? Humildes Humildes Mansos Uy, mansos Sí, mansos Mansos La mansedumbre que necesitamos nosotros En nuestra casa, con nuestra familia Nuestros seres queridos Las personas que amamos Mansos Mansos Cuando tenemos esa petición La tenemos entonces con la confianza y la seguridad Que no vamos a asustar a nuestros niños Dando portazos y diciendo palabras obscenas Y con rabia porque hay una situación que no pudo controlar Y perdió el control Entonces, ¿qué pasa cuando la gente pierde el control? Bueno, pues ahí vemos los accidentes y las situaciones difíciles que se encuentran en el tráfico Bueno, eso pasa en la casa Perdemos el control Y al perder el control decimos cosas que después de cinco años, de seis años nos vamos a lamentar ¿Por qué? Porque se cumplen esas palabras que salieron de su boca A ver, repitan conmigo Repitan conmigo No daña lo que entra Sino lo que sale de la boca A ver ¿Qué? Que no daña lo que entra Sino lo que sale de la boca ¿Cuándo le va a dar resultado esas palabras y esas cosas que ha dicho? Contra ese hijo Contra esa niña Contra ese niño que se puso bravo O contra ese papá O esa mamá Que tú dijiste No solamente hablaste Sino hablaste mal De la mamá de sus hijos ¡Ay, Dios mío, Señor! Entonces, por eso necesitamos pedirle al Señor A la Virgen María Virgen Purísima y Castísima Antes del parto Hacernos humildes Mansos Castos En pensamientos En palabras En obras Entonces, pensamientos, palabras y obras Eso es lo que nosotros necesitamos controlar Pensamientos Para que no surjan en nosotros cosas que nos hacen mucho daño Palabras Para que no salgan de nosotros Palabras que nos hagan daño No daña lo que entra Sino lo que sale de la boca Palabras Pensamientos, palabras Obras ¿Cómo vamos a hacer las obras? Cuando yo tengo la calidad de lo que el Señor nos enseñó ¿Cuándo me enseñó el Señor a ser humilde? Cuando Él instituyó la Eucaristía ¿Cómo la instituyó? Esa noche, desde el Jueves Santo ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Bueno, precisamente lavando los pies ¿Y qué tengo yo que hacer? Ver a los demás como superiores ¿Para qué? Para que podamos ser equipo Miren esto Voy a decirles esto Que me llama la atención Y a saber el resultado De que nosotros, Isidro y yo Podamos hacer equipo Aquí en esta estación En esta gran maravilla Que el Señor hace 13 años Puso a la disposición De tantas personas Que escuchan Saludamos a la señorita Aida Que nos está escuchando en este momento Y que no puede salir de esa cama Porque está Es imposible que pueda salir de su cama Pero sí, escuchar bien Y orar con nosotros ¿Cómo hacemos equipo nosotros? Bueno, aquí tenemos un texto Que me ayuda a ustedes Que lo escuchan Y a mí que me hace falta La señora Isidro en este momento Dicen Más valen dos que uno ¿Cómo, cómo, cómo? Más valen dos que uno Oye, Abraham Más valen dos que uno Pues mucho provecho Obtienen de su trabajo Y si uno de ellos cae El otro lo levanta ¿Cómo? Si uno de los dos cae El otro lo levanta Pero hay del que cae estando solo Pues no habrá quien lo levante Además Si dos se acuestan juntos Uno u otro se calientan Pero uno solo ¿Cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido Pero dos podrán resistir Y además La cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente Tres hilos La cuerda de tres hilos Cuando yo tengo La seguridad De que en medio de nosotros Está el Señor ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Ser equipo Más valen dos que uno Pues mayor provecho Obtienen de su trabajo Si uno de ellos cae El otro lo levanta Si a mí se me olvida algo La señora Isidro Mira me ayuda Y entonces ¿Qué pasa? Que sale una palabra Que me hace recordar Y yo puedo Recibir en mi corazón Esa palabra que me alienta Para proclamarla No solamente proclamarla Sino para yo vivirla Porque eso es lo que me hace Ser equipo Más valen dos que uno Pues mayor provecho Obtienen de su trabajo Y si uno de ellos cae El otro lo levanta Pero hay del que cae Estando solo Pues no habrá quien lo levante Además si dos se acuestan juntos Uno a otro Se calientan Pero uno solo ¿Cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido Pero dos podrán resistir Además la cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente Entonces El matrimonio La oportunidad de tener Esa gracia que el Señor nos regala Pues vamos a aprovechar De decirlo aquí Para que nosotros Seamos reverentes Y respetuosos Con nuestros seres queridos La familia Hay que respetarla Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo De fiesta en el cielo Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Por eso necesitamos Por eso necesitamos nosotros Tener la gracia De poder entender Entender y comprender Lo que el Señor quiere Para nosotros Saludamos a Rodolfo Y a Daniel Y a Maribel Sí señor En Santísimo Salvador Que nos está entusiasmando Con su llamada Bueno Tantas personas que quieren Comunicarse con nosotros Bendito sea Dios Por eso necesitamos La alegría De los hijos De Dios Entonces ¿Qué le decimos a ustedes Mis queridos Amigos Que tenemos algo Muy bueno Ahí Que vamos a A escuchar ¿A quién vamos a escuchar? ¿Por quién está usted orando? ¿Ah? Uy señor Jesús Se me olvidó ponerle silencio A esto Ajá Esto es para Usted Fanny Quiñones ¿Ah? Bueno Aleluya El segundo elemento Que hemos indicado Que caracteriza La Eucaristía Es el de la Come en salida Significa Que se come En la antigüedad No solamente En el judaísmo Pero de manera especial En el judaísmo Y luego Eso es asumido En el cristianismo La comensalidad Tiene que ver Con el culto a Dios El sacrificio Que se ofrece Parte Se quemaba O parte Se entregaba A Dios Y otra parte Era comido Por los oferentes Y por el sacerdote Para significar La comunión Con Dios Y la comunión Entre todos los grupos Que ofrecía Cuando Jesús Estituye La Eucaristía Como sacramento De comunión Como sacramento De nueva alianza Lo hace pensando También En esa idea De comensalidad La comensalidad Que significa El participar Del alimento Del cuerpo Y la sangre De Cristo ¿Para qué? Para reafirmar La comunión Para tener fuerza Para seguir Firmes en la fe En el camino De la salvación Y para hacer posible Esa unidad Que tanto Nos tiene que distinguir A nosotros Los creyentes Comensalidad Es importante Por eso Cuando vamos a misa Debemos pensar Que debemos comer El cuerpo Y la sangre De Cristo Es verdad Como nos enseña El Papa Benedicto XVI Que la palabra De Dios Es pan de vida eterna Y por eso Podemos participar De la mesa De la palabra De la mesa De la eucaristía Comensalidad Que significa Que vivimos En comunión Oye Esa palabra Bien importante Comensabilidad Uy señor Eso va A reafirmar La fuerza Y la unidad Que es lo que Nosotros necesitamos Entender en este momento Esa palabra Que nos ayuda A nosotros A vivir La alegría De los hijos De Dios Como podemos Nosotros hacer Comer La palabra De Dios Y comer La presencia De nuestro señor Jesucristo Como nosotros Podemos entender Eso El equilibrio De tener La oportunidad De vivir La alegría De la celebración De la eucaristía Para que nosotros Tengamos La fuerza La fuerza Que tenemos Que nosotros Entender Comprender Mira lo que El señor Nos quiere Mostrar Cada vez Nosotros vamos A entender Muchas cosas Que antes No la podíamos Entender Pero a medida Que vamos Entrando En esa dimensión De lo que Dios quiere Nuestro señor Quiere convertir Nuestro corazón En un templo De alabanza Del que se eleve Constantemente El incienso De la oración Pero para eso Tenemos que Entrar en esa Experiencia De comer El pan Comer La palabra Comer La palabra A recibir Ese Equilibrio De la alegría De los hijos De Dios Y como Podamos entender Muchas cosas Por ejemplo El momento Preciso Todo lo hizo Hermoso Puso además En la mente Humana La idea De lo infinito Puso en la mente Humana La idea De lo infinito En cuanto al hombre No puede comprender En toda su amplitud Lo que Dios Ha hecho Y lo que hará Por eso Necesitamos Ir a la celebración De la culmen De toda oración Que es la Eucaristía Que nos va a ayudar A nosotros A entender A comprender Muchas cosas Que no podemos Recibir Tan fácilmente Que es lo que Necesitamos La alegría De hijos De Dios Como nosotros Podemos entender Lo que Dios Quiere para nosotros Como podemos Entender lo que Dios quiere Para nosotros Bueno Como lo vamos A entender Lo vamos A entender Bajo una Una experiencia Espiritual El hombre Que se queda En lo humano El hombre Que se queda En lo humano No entiende Las cosas Del espíritu No las entiende Porque se entienden A partir De una experiencia Espiritual Usted tiene que Ir A la Eucaristía Para que pueda Entender Lo que Nos acaban De decir Comensabilidad Para nosotros Reafirmar La fuerza Y la unidad De esa Manifestación Que nos da Al Señor Para ser equipo Para ser instrumentos De bendición Para llevar el mensaje Para ser Evangelizadores Para que de la abundancia De lo que hay Dentro de nosotros Hable la boca Porque eso Es lo que nosotros Vamos a tener Como Como la Constancia Como la Perseverancia De estar En esa comunión Con Lo que el Señor Nos ha enseñado A través de la iglesia Y para ser La iglesia En salida ¿Por qué? Porque yo no me puedo Quedar con lo que Recibo Sino lo que tengo Que llenarme Mi corazón Y un buen día De la abundancia Del corazón Hablar a la boca Vamos A una pausa Y volvemos Nuevamente Con ustedes Todo el año Tenemos preparado Para ti Una programación Especial Natividad 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 Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Aprendimos Atención 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 Aprendimos Lo que es La comensabilidad Que es eso Para reafirmar La fuerza Y la unidad De tener La palabra De Dios Comer La palabra De Dios Y comer El pan De vida Eso nos ayuda A nosotros A tener Un equilibrio Emocional Para que Porque Mire Pasa una cosa Que nosotros Tenemos que tener Muchísimo cuidado Porque nos Jactamos De saber Muchas cosas Y porque Medio 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 Manejamos Unos textos Bíblicos Entonces creemos Que ya lo sabemos Todo Mucho cuidado Por la soberbia Porque eso se llama Soberbia Entonces hay que Tener cuidado Me encontré Por aquí Una palabra Que nos puede Ayudar a nosotros En el En el Eclesiastes 3 3 En el Eclesiastes Perdón 6 El 11 Y vamos a tenerlo pendiente Una cosa es cierta Donde abundan las palabras Abundan los disparates ¿Cómo? Donde abundan las Las palabras Abundan los disparates Y nada se gana con eso De hecho Nadie sabe Lo que es mejor Para el hombre Durante los contados días De esta vana ilusión Que es su vida Sus días pasarán Como una sombra ¿Y quién podrá decirle Lo que ha de ocurrir En este mundo Después de su muerte? Ah Yo podría decirle Un dicho popular Allá en mi En mi pueblo ¿Entiende Méndez? O le explico Federico ¿Ah? ¿Qué necesitamos nosotros? Tener cuidado Porque Una cosa es cierta Esto es De El Eclesiastes 6 11 Una cosa es cierta Donde abundan las palabras Abundan los disparates Y nada se gana con eso De hecho Nadie sabe Lo que es mejor Para el hombre Durante los Contados días De esta vana ilusión Que es su vida De hecho Nadie sabe Lo que es mejor Para el hombre Durante los contados días De esta vana ilusión Que es su vida Sus días pasarán Como una sombra ¿Y quién podrá decirle Lo que ha de ocurrir En este mundo Después de su muerte? Entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Entender Y comprender Lo que Dios quiere Hacer de nosotros Que podamos tener Esa manifestación Que nos acaba de decir El obispo Dice La comensabilidad Que reafirma La fuerza de la unidad Y entonces Comemos la palabra de Dios Vamos a la mesa De la palabra de Dios Y vamos a la mesa De la Eucaristía Y así podemos nosotros Tener un equilibrio emocional Para que nosotros Podamos ser Equipo ¿Y cómo podemos ser equipo? Para hacer Los instrumentos Que Dios quiere Para salir La iglesia En salida A ir A evangelizar A ir A tocar Esas personas Que nunca han recibido De Dios Pero que Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos ¿Se imagina usted Lo que puede suceder? Si usted algún día Puede entender El inmenso amor Que Dios En su inmenso amor Nos ha ilustrado Jesucristo vino Para mostrarnos A nosotros Quien es El Padre Y cuando nos muestra La ilustración Más hermosa Que nos describe Que debería No llamarse El hijo pródigo Sino El amor De Dios Padre ¿Cómo podríamos Nosotros entender? ¿Quién nos puede hablar A nosotros Tan maravilloso Mensaje Del Dios Padre? Dios Padre Nos habla El hijo Nos vino a hablar Del Dios Del amor Inmenso De Dios Cuando nos ilustra Con el hijo pródigo Primero Que entró en sí Hay un encuentro Hay una manifestación Del Espíritu Santo En la persona Que es el único Que convence El Espíritu Santo De pecado De justicia Y de juicio Volveré a la casa De mi padre Y le diré Pecado contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Trátame como Uno de los Uno de los sirvientes Y que cosa Tan extraordinaria Saber que El último De los sirvientes Comía muy bien Y estaba Bajo el techo El hijo pródigo Regresa Justamente De una situación De una situación Muy difícil Que se convence De que ese no era Que se equivocó Que se equivocó Y se fue De la casa Del padre Pero que bueno Cuando regresa Y con esa Olor Al pasado Olor al pecado Olor al El mal olor Del pecado El mal olor De donde había vivido Y Es atendido Como Bueno Como hijo Y el padre Lo estaba esperando Sale al encuentro Y le da Abrazos y besos Y entonces Puede entender La misericordia De Dios No lo entendió El hijo mayor No lo entendió El hijo mayor ¿Por qué no lo entiende El hijo mayor? Porque Muy religioso Muy 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 convencido De Pero no No había Probado La manifestación No había entendido La misericordia Hasta donde llega La misericordia De Dios Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Por eso necesitamos Nosotros Entender y comprender Que tú puedes salvar Tu familia Mi familia No se puede perder Ese pecador No se puede perder Esa persona Que está Obrando mal No se puede perder ¿Por qué? Porque lo que necesita Es la ternura Y el amor de Dios Para que pueda entender Y comprender Lo que el Señor Quiere hacer Nosotros tuvimos Ayer La experiencia De esas Con los jóvenes Allá en el palmar Que pudimos ver La gloria de Dios En tantos jóvenes Que pudieron entender Y comprender Que sus padres No le habían aceptado Como eran Pero que el Señor Le puede dar la oportunidad De reconocer Que necesitamos Perdonar a nuestros padres Perdonar a nuestra familia Perdonar a nuestros seres queridos Salir del pasado Y entrar en el presente Y vimos la gloria De Dios Eso es lo que queremos También En este fin de semana También con hombres Que van a tener La oportunidad De ir a recibir Ese Ese mensaje De salvación Porque hay Fiesta en el cielo Cuando un pecador No se arrepiente Por eso necesitamos Invitarles a ustedes Que este fin de semana Vamos a estar Con hombres Llevándoles el mensaje De salvación Ese grupo de hombres Que van a recibir El mensaje En el palmar de la copé Le damos gracias Le damos gracias a Dios Por este momento Y queremos despedirnos Con la alegría De hijos de Dios Nos vamos entonces ¿Verdad? Ajá Entonces Nos alegra muchísimo De haber estado Con ustedes Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirisión De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Disculpamos a la señora Isidra Que no está Pero una emergencia De sus dolores Y se puso Y sé que se va a poner Muy bien Le damos gracias a Dios Por este momento Y nos vamos Con la alegría De saber Que nos vamos Escuchando Los buenos temas Que va a colocar Abraham En la buena música Y la alegría De nosotros Escuchar a Radio Natividad Que nos Complace muchísimo Estar escuchando Y aprendiendo 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 Por eso necesitamos Una y otra vez Escuchar la palabra Para que nosotros Podamos recibir El poder de Dios En nosotros Muchas gracias Hasta luego Y nos vamos